Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la sesión número 30 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las 12 con 11 minutos del día 28 de diciembre del 2023, damos por inaugurada esta comisión, por lo cual le solicito a la regidora Betty me haga favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Karina González Pérez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente. Ciudadano Ramón González González, Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Le informo, Presidenta, que hay seis de siete diles, por lo tanto hay quórum. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta y válida esta sesión de los acuerdos que en ella tomamos, por lo que le pido leer el orden del día, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número JAC 454, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Rodolfo Rodríguez, jefe de actividades culturales, solicita su apoyo para la autorización de los siguientes puntos. Primero, se apruebe la renovación de los contratos de prestación de servicios técnicos profesionales para los maestros que imparten talleres artísticos en la Casa de la Cultura, distintas colonias y delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, con un periodo del ocho de enero al quince de diciembre del dos mil veinticuatro, teniendo un periodo vacacional del veintidós de julio al once de agosto del dos mil veinticuatro. Segundo, se apruebe el pago a instructores de ciento noventa y seis punto treinta y cinco centavos por hora clase con IVA incluido y considerando su régimen de situación fiscal. tercero, se autorice que lo anterior mencionado se tome del proyecto siete programa cohesión educativa cultural de la partida tres treinta y nueve servicios profesionales científicos y técnicos, fuente de financiamiento diez mil ciento veinticuatro. Punto número cuatro, mediante el oficio número de siete veintinueve diagonal dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro, suscrito por la ciudadana María Luz Elena Flores Rentería, directora de educación, solicita, se autoricen las reglas de operación para la ejecución del programa apoyos por la educación para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura. Es cuanto. Gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Antes de seguir, le doy la bienvenida a Lucy, directora de educación. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número tres, mediante el oficio número J.J.A.C. cuatrocientos cincuenta y cuatro, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, solicita el apoyo para la autorización de los siguientes puntos. Punto número uno, primero, se autorice la renovación de los contratos de prestación de servicios técnicos profesionales para maestros que imparten talleres artísticos en la Casa de la Cultura, distintas colonias y delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos. Con el periodo del ocho de enero al quince de diciembre del dos mil veinticuatro, teniendo un periodo vacacional del veintidós de julio al once de agosto del dos mil veinticuatro. Segundo, se apruebe el pago a instructores de ciento noventa y seis pesos con treinta y cinco centavos por hora clase, con IVA incluido y considerando su régimen de situación fiscal. Tercero, se autorice que lo anterior mencionado se tome del proyecto siete, programa de cohesión educativa cultural de la partida tres treinta y nueve servicios profesionales, científicos y técnicos, fuente de financiamiento diez mil ciento veinticuatro. Muchas gracias. Este punto número tres es para solicitar la autorización de que se realice el pago a los talleristas que imparten tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones. Sería de ciento noventa y seis punto treinta y cinco pesos con el IVA incluido. Esto es para dar continuidad a este pago que es anualmente. No sé si tienen alguna duda o comentario. Adelante. Con tonencia, presidenta, nada más una pregunta, ¿por qué los contratos se expiden del 8 de enero al 15 de diciembre si esto es a partir de que se aperturan los talleres y cierran antes del fin de año o por qué no autorizar o por qué no se suscriben los contratos por año natural? Pregunta técnica. Sí, pues en cuestiones de… sobre todo los jurídicos, de hecho se les hace dos contratos por el tiempo que ellos laboran, como no son empleados directamente del municipio, son prestadores de servicios, se les hacen dos contratos anuales. Entonces, quiero pensar que es por la cuestión que lo manejan, como sobre todo que inician el 8, que es como el temporal de vacaciones, al 15 de diciembre, que es lo que cubre. Entonces, con esto que si autorizamos esta parte sería… se queda autorizado en parte de nuestra comisión y ya en la parte jurídica le realizan dos contratos. Es por cada seis meses porque, reitero, no son empleados directamente del municipio, se les hace un pago por la prestación de servicios que ellos realizan. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Muy bien, si lo ven a bien autorizar este punto, les pido que lo hagan manifestando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro. Mediante el oficio número DE 729-2021-2024, suscrito por la ciudadana María Luz Elena Flores Rentería, directora de Educación, solicita se autoricen las reglas de operación para ejecución del programa Apoyos por la Educación para el Ejercicio Fiscal 2024. Es cuanto. Muchas gracias. Este punto es para autorizar las reglas de operación con las que ya hemos trabajado lo que va de la administración estos dos años, cuyo objetivo de estas reglas es mejorar la calidad y atención del servicio educativo que se imparte en el municipio de Tepatitlán en el nivel de educación básica, mediante el pago de la renta de espacios e instituciones educativas que carecen de instalaciones, pago de materiales para la rehabilitación y mantenimiento de infraestructura básica educativa, así como apoyos para la realización de eventos educativos o a estudiantes destacados, concursos de escolta, eventos deportivos, eventos académicos, etcétera. Para dar cumplimiento y continuidad con estas reglas de operación, estamos solicitando su autorización para el ejercicio fiscal 2024. Igual no sé si tengan alguna duda o si la directora quiera agregar algo. Pido autorización para darle el uso de la voz a la directa. Gracias. Adelante, directa. Gracias. Nada más aclarar que estas reglas de operación, pues sí es para el apoyo de lo que ya mencionó, las rentas, es mantenimiento nada más de las escuelas desde un 25% hasta un 75% para el material. Ya el resto lo ponen los papás, el material y la mano de obra. Gracias. No sé si tengan alguna duda o comentario, compañeros. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo en aprobar este punto, les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes y continuamos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco, puntos varios. De mi parte no tengo ningún punto varios, no sé si alguien tenga algún punto varios. No existiendo puntos varios, continuamos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura. Siendo las 12 de la tarde con 20 minutos, damos por clausurada la sesión número 30 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos, que tengan excelente tarde. Gracias.